¡Ey! ¿Cómo están? Soy Vanessa Matio y me pescaron con la gente de Cine Escalas para irnos de viaje. ¿A dónde? Nos vemos, vamos a ir a conocer, no a conocer, a recordar los lindos momentos, los lindos lugares que tiene definitivamente toda la parte de Manuel Antonio y Kepo de nuestro país. Pero antes, creo que deberíamos de comer un poquitito. Y sin lugar a duda, uno de los lugares más deliciosos es el restaurante Nidia. Nos queda de camino, así que vamos a ver qué vamos a comer hoy. ¡Acompáñame! ¡Vení! Desayunos, aperitivos, casados. Mercados, sopas, hay de todo definitivamente en el restaurante Nidia. Y es que queda de camino. Es una parada completamente obligatoria. Del peaje, cuando vas entrando para la zona de Kepo de Manuel Antonio, como a los dos kilómetros a mano izquierda, está este delicioso restaurante. Uno de mis platillos favoritos es, sin lugar a duda, la sopa de mariscos, que me la pedí. Ahora la van a ver, si no es que la estás viendo en este instante. Para después continuar con nuestra travesida de Sin Escalas. Hoy, hoy nos vamos para la hermosa zona de Kepo de Manuel Antonio. ¡Salud! Después de comer delicioso tenía que traerme a la responsable del lado delicioso de la comida Y es que Doña Nidia, ustedes ven cómo se llamará Doña Nidia, Doña Nidia, bienvenida sin escalas Muchas gracias, bienvenidos a mi lugar también, ustedes Ya ese es mi lugar Doña Nidia, con toda la pena del mundo debo decirle que ya este es mi lugar Y como hablábamos detrás de cámaras, un lugar obligatorio para un montón de gente Bueno, qué bendición Yo creo que sí, yo creo que sí, todo el mundo habla de decir, bueno, pero de camino pasamos a comer riquísimo donde Doña Nidia y aquí estamos Es un placer para mí tenerlos aquí, una bendición muy grande Doña Nidia, cuénteme, ¿cómo nace esto? Bueno, esto... ¿Cómo nace esta idea? Ya sé que a todo el mundo le preguntan, ay, qué es la comida y qué es lo que ustedes mandan No, 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 ya todos lo sabemos, lo delicioso que es la comida ¿Cómo nace? Bueno, esta bendición nació en mayo del 2006 ¿Y por qué? Yo trabajaba en X lugar, en otro lugar, por aquí, cerca Y cuando salí de ahí, pues, digo, bueno, la verdad es que los mismos clientes que tuve ahí me decían que por qué yo no me hacía algo pequeñito Y Dios tiene propósitos Sí, y mi mamá que le encanta la cuchara, ella me decía, anímese y nos animamos Ella inició aquí conmigo también, ella es un pilar muy importante de este lugar Definitivamente Y tengo la bendición de tenerla conmigo todavía aquí conmigo No, todavía con razón la comida sabe como la de la abuela Sí, y las compañeras de trabajo, todos los muchachos son muy comprometidos con el lugar Todos, desde saloneros, cocina, los que trabajan afuera, el que pide el carro, todos Podríamos decir entonces que esto es una empresa familiar Amamos lo que hacemos, eso es Además de deliciosa, familiar Sí, y todos, como te digo, tengo un personal muy comprometido, gracias a Dios Doña Nida, cuéntenos a la gente de Cinescalas, yo le estaba medio dando la dirección a Lotico Yo decía, vienen del peaje, uno hace esa torrecida y ahora para meternos para Manuel Antonio Quepos Y como a los que dos kilómetros son Yo digo que siempre mi dirección es del peaje Pozón Ajá Cinco kilómetros, carretera Jacó, sobre carretera, restaurante Nida Y si venís de San José para Quepos o para Manuel Antonio, que es donde vamos, a mano izquierda A mano izquierda Si vas de regreso para San José, pues entonces está a mano derecha Antes de llegar a la bomba, pues está el sol Ah, antes de llegar a la bomba Ahí está, un platillo que usted tiene que decir, toda la gente que viene tiene que probar Ajá ¿Cuál es? Bueno, gracias a Dios, todos gustan No, pero ahí tiene que haber uno especial, que usted diga Bueno, aquí gusta mucho el pescado entero El pescado entero La tortilla alineada la buscan muchísimo, la lengua en salsa las vacila Pues yo me comí una sopa de mariscos espectacular Sí, ¿de cuánto comiste? Con crema de coco Ah, nunca había probado una sopita así Es que, aparte de ponerle todos los ingredientes, hay uno muy importante Que siempre he dicho que la cocina lo debe tener en todo momento, es el amor Yo también pienso Nosotros cocinamos con amor Y se nota El postre El arroz con leche ¡Ah! Ni lo dudo, ni lo dudo Yo sabía, y es que hay mucha gente que ha venido y pasan literalmente solo por el arroz con leche Y es, este, Nidia, Nidia, lo de siempre Yo dije, no, doña Nidia, hágame el favor y me dé un poco de todo ese arroz con leche Es espectacular, o sea, es como, como de verdad, como si lo hubiera hecho mi mamá, o lo hubiera hecho mi abuela Lo hubieran hecho, y tiene mucha razón Eso lo hago yo ¿El arroz con leche de una vez? Sí Entonces la parada Obligatoria Obligatoria Es donde, doña Nidia? Para mí siempre va a ser un placer Cada persona que viene aquí también, sabes que también, bienvenidos son los perritos ¡Ah! Somos pro-friendly ¡Sí! ¡Excelente! ¡También! ¡Excelente! Amamos los animales ¡Excelente! Y eso dice mucho de la cocina también Sí Ahí está el amor Entonces, estamos súper cerca Camino a Quepos, Jacó, hermosa, tienes que pasar por donde, doña Nidia Además, estamos abiertos de qué horas a qué horas De cinco y media de la mañana a cinco y media de la tarde ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, mientras que Dios lo permite Ok, todos los días, así que es una parada total obligatoria Ahí está No me crea Usted nada más venga y verá que usted va a hacer lo mismo de muchas personas que pasan por aquí alrededor todo el tiempo Doña Nidia, lo de siempre Y a probar cosas ricas Doña Nidia, nos vemos en una próxima Muchas gracias por la visita De verdad que sí, este lugar primero de Dios y la Virgencita de Los Ángeles Y después de todo en personal que lo espera con mucho cariño Y aquí estamos a la orden de los que quieran visitarnos Entonces la invitación está hecha y por la dueña de la cuchara de este lugar Nosotros nos vamos para... Yo creo que nos toca Tárcoles ¿Será? Nos toca Tárcoles Vámonos para Tárcoles después de comer delicioso Por supuesto acá donde doña Nidia Nosotros continuamos con más de Sin Escalas Uno de los destinos definitivamente donde usted tiene que parar es en el río Tárcoles En ese recorrido que estamos haciendo hoy en Sin Escalas Desde San José hasta Manuel Antonio E incluso tenemos que pasar por Queposantes Pero esta parada es obligatoria Hoy en Sin Escalas estamos haciendo las paradas obligatorias Donde solamente tenemos una vista espectacular Desde un punto de vista totalmente diferente Y por supuesto totalmente seguro Donde hay muchísimas opciones para venir a disfrutar De ese montón de cocodrilos que todos se juntan acá en el río Tárcoles Yo voy a continuar mi trayectoria hacia Manuel Antonio Ustedes quédense con estas tomas espectaculares Donde tienen varios tour operadores realmente autorizados Para venirles a hacer acá en Costa Rica Yo continúo con más de Sin Escalas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Qué más actividades tenemos? ¿Qué? 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 ¿Qué?